En el capítulo anterior de Candy Candy, Terry está aquí, si se encuentra en la estancia. Eleanor bajó a prisa, por la escalera topándose con Terry que silbaba y se veía muy feliz. ¡Qué gran día, día, día! Y yo soy Terrence, y tengo mi instrumento. Y yo soy Terry, sí, señores. ¡Hijo, qué sorpresa! ¿Acaso los críticos ensalzaron tu trabajo sin ninguna objeción? Mejor que eso, madre, soy el hombre más feliz del mundo. Capítulo 10, parte 2 Terry, si yo me quedara, solamente estorbaré en tu camino. Pensaré en ti, siempre te amaré. Recuerdos agredulces es lo que me llevo, es lo mejor. No soy lo que necesitas, deseo que me ames. Candy, te estabas despidiendo de mí, y no me di cuenta. ¿Por qué decías aquello? ¿Recuerdos agredulces, Candy? Sí, así es nuestra historia. Agredulce, dices que me estorbarías. Lo dices por Susana, ¿no es así? No eres lo que yo necesito. Pero tú sí eres la razón de mi vida, Candice. ¿Cómo puedes decirme que no te necesito, si te amo más que mi vida? ¿Y se lo dijiste, imbécil? Se reprochó internamente. No le dijiste nada, quizá. Ella esperaba que tú la contradijeras. Pero estabas en tu paraíso y no le dijiste nada. Luego llegó Susana, y ella huyó. Nuevamente se incintió la intrusa. Y tú no la detuviste. Lo intenté, pero ella... Pero ella nuevamente tomó la decisión, ¿no es así? Nuevamente decidió por los dos. Y tú no hiciste nada. La hubieras tomado del brazo. Y la hubieras sacado de allí, a como diera lugar. Lejos de todos. Pero no. En lugar de centrar toda su atención en ella, te pusiste a pelear y a discutir. A demostrar quién merecía más su cariño. O tú, o su prometido. Se sentó en la cama. Estaba muy confundido. Todo había pasado tan rápido. Y nuevamente Candy dijo adiós. Sin tomar la opinión de nadie. Tomó su bata azul marino. Y se la puso sobre su cuerpo desnudo. Se paró por fin de la prenda de su amada. Para seguir mirando el interior de la maleta. Bajo el camisón, había un libro. Ese, que Candy guardaba como un tesoro. El Kamasutra. ¿Qué hace Candy con un libro así? Él, en alguna ocasión, lo había escuchado nombrar en los bares del Arrabal. Donde antes asistía. Solo que los hombres, que lo mencionaban, hablaban de ese libro como algo pervertido, sucio y depravado. Un libro pornográfico, de un país extranjero. Donde se podían ver atrocidades. Donde hombres y mujeres desnudos cometían los peores desenfrenos. Él nunca quiso buscar ese libro para enterarse de lo que aquellos hombres ahogados en alcohol decían. No le llamaba la atención en lo más mínimo. Pero siendo Candy quien lo poseía, no pudo quedarse con la duda. Se cambió rápido. Pidió el material de curación. Se vendó nuevamente la rodilla. Y se acomodó entre los mudillos. Entre dones dispuesto a enterarse por qué Candy había llevado consigo aquel libro. Y no sus joyas, vestidos u otros objetos de valor indispensables para las mujeres. Veamos, Candy. Cada vez me sorprendes más. Abrió el broche. Para su suerte, no tenía llave. Empezó por la primera página. Viendo solamente textos. Con un idioma extraño. Siguió despacito ojeando. Hasta llegar a las páginas con ilustraciones en blanco y negro. Y la pequeña explicación en su idioma. No me parece algo fuera de lo normal. Es bastante simple y común. Se decía. Siguió ojeando. Realmente, atraído por aquel libro, las imágenes iban apareciéndoles cada vez más atrevidas. Pero no lo escandalizaban. Al contrario. Pensó que dos personas que se aman, bien podían realizar todo aquello. En el interior de su alcoba. Siguió ojeando. Y fue el turno de Terry de sorprenderse. Ya que también no encontraba ni pies ni cabeza. A algunas ilustraciones. Pero como había leído los párrafos que la explicaban, aquellas imágenes no le parecieron perversas e inmorales, ni nada por el estilo. El libro manejaba a un hombre y a una mujer que eran pareja. Que se quería. Y que a través del contacto físico trataban de expresar lo mucho que se amaban. Y que se necesitaban expresarlo con sus cuerpos para alcanzar a un estado llamado nirvana. Que era la expresión máxima de amor físico. Llevando una experiencia fuera de ese mundo a los participantes de esa práctica legendaria. Todo eso le pareció muy acertado. Así que siguió. Siguió estudiando con detenimiento las imágenes y tratando de comprender cada una de las explicaciones de cada nueva posición que él veía. Estuvo fascinado. Mirando aquel libro. Hasta llegar. A la posición. De. El abrazo de leche y agua. Inmediatamente su vientre se encendió al mirar aquella imagen. Su miembro. Despertó al recordar nuevamente la noche anterior cuando Candy y él estuvieron así. Entrelazados. Mirándose a los ojos. Aunque sin estar sentados. Y unidos. Como lo mostraba la imagen. Mi niña pecosa. Cerró los ojos. Y recordó. Tan vividamente. ¿Cómo se amaron estando vestidos en aquel lugar público? El amor y deseo contenidos estuvieron a punto de hacerlo cometer una locura. Como había dicho Albert. Si ellos no hubieran llegado. Seguramente sí se hubiera fugado con Candy. Y su Candy. ¿Por qué tiene este libro? ¿Acaso estás estudiando para tu próximo marido? Los celos lo hicieron nuevamente su presa. Y arrojó con furia el libro. Que rodó por el suelo. Se tapó la cabeza. Y trató de dormir para olvidar todo. Grave error. El cansancio lo venció. Un sueño tranquilo lo atrapó. Volvía a revivir la forma en como se encontró con su pecosa. Como se besaron ardientemente y se acariciaron llevándolos a la locura. Le cerró su abrigo, acomodó su saco, regresaron por su equipaje y subieron al tren con rumbo a Chicago. Ya en su cabina privada, dieron rienda suelta a su pasión. Continuaron con sus juguetones amores. Se apartó un momento de Candy. Se aseguró que la cabina estuviera cerrada y con el pasador puesto. La miró. Y ella audazmente recogió su cabello. Lo recogió con las manos y se paró delante. Ve él dándole la espalda. Él, complacido con el gesto, desabotonó lentamente cada diminuto botón de su vestido. Ella se alejó y deslizó los brazos por las mangas hasta dejarlos desnudos. Dejó caer sin más el traje que la cubría y se quedó en ropa interior. Un corce blanco, con listones entrelazados color perla, el faldón, casi transparente, dejaba ver su cadera ensanchada. Ella tendió su mano y él la ayudó a salir del vestido. El que se encontraba a sus pies, tan cerca ya de él, le quitó el saco que cayó al piso. Quitó con cuidado las mancuernillas y se deshizo de su camisa, desabrochó seductoramente su cinturón. De un jalón, lo sacó de las presillas. Con ese movimiento, brusco, hizo que la cadera de Terry topara con la suya, haciendo que ella pudiera sentir la gran excitación que ya reinaba en él. Se turbó un momento al sentir la virilidad impotente del hombre que amaba, pero aquello solo la hizo aumentar su deseo de seguir adelante. Y iba a bajar el cierre del pantalón cuando Terry la detuvo. Se atrapó en sus brazos y la besó apasionadamente. Podía sentir la mitad de su espalda desnuda y la suavidad de su nivea piel. Se sintió en la orilla de la pequeña camisa y, sin ningún esfuerzo, sentó a Candy en sus piernas por primera vez. Sentía su cuerpo casi desnudo tan cerca. Ella, en un arrebatador movimiento, lo empujó a la cámara. Él cayó de espalda sobre el colchón sin poder evitarlo y Candy se sentó a horcajadas, tomó sus manos y las dirigió sobre su corsé para que lo desnudara y liberara las cintas que lo sujetaban. Terry Gustoso se venció a las exigencias de su amada y fue desnudando lentamente los listones que guardaban ese gran tesoro para, por fin, dejar al descubierto la piel blanca de sus senos. Estaban erguidos ya que por el roce tan íntimo de los dos, Candy podía sentir la virilidad palpitante de su hombre en la parte más íntima de su anatomía femenina. Su deseo aumentaba cada vez más. Su pecho se movía agitado y, en un momento rápido, ella quedó bajo el cuerpo de Terry, atrapada bajo su peso. Candy se deshacía en deseos por sentirlo aún más cerca. Rodió con sus piernas las caderas de ese hombre que estaban a punto de poseerla. Ella gemía con desesperación. Jalaba los cabellos de su amado con fuerza, haciéndolo gemir de placer. Ya encima de ella, hasta que se percató de que los cabellos esos, amantes febriles, eran rubios, y Candy, en su ahogado gemido, gritó. Albert, ámame. Terrence despertó agitado, sudando frío. Nuevamente las pesadillas volvían a perturbarlo, trastornado de celos. ¿Cómo podía ser posible que su tierna niña fuera un amante tan deshibrida? Y, al final, fuera a su prometido, a quien le deleitaba con su pasión desbordada, gritando su nombre en el momento del éxtasis. ¿Será él a quien le entregues tu cuerpo, tu corazón? ¿Él será el que conozca y despierte a la mujer que vive en ti? ¡Maldita sea, Candy! ¡Vas a volverme loco! Candy venía extasiada, sentada en el sillón del tren, con las piernas atrapadas en sus brazos. Se sentía a flotar con lo que volvió la noche anterior en Filadelfia. Pudo sentir al fin lo que era la pasión y el deseo de la persona amada. No se arrepentía de nada. Si se presentara la oportunidad, lo volvería a hacer sin pensarlo. Terry la amaba. Eso la hacía volar al mismo cielo. Pudo al fin, después de tanto tiempo, sentir sus labios. Saborear el dulce sabor de su boca. Pudo acariciar sus cabellos. ¿Cuánto había deseado enredar sus dedos entre sus hebras castañas tan sedosas y bellas? Pudo tocarlo sin pudor. Se atrevió a desvestirlo ahí en la estación. Aquel recuerdo la hizo sonrojarse y sonreír como alguien que ha cometido una diablura. ¿Qué importa si los demás los descubrieron? Ella estaba entregándole su amor al hombre. De su vida al único aquel que no podía olvidar a pesar del tiempo y de la distancia. ¿Cómo podría estar haciendo algo malo? Bueno, quizá no fue el mejor lugar. Ni mucho menos el más apropiado, pero definitivamente no me arrepiento de nada, se decía. Candy quería quedarse con ese recuerdo de Terry. No quería vivir imaginándose toda la vida como si... ¿Cómo sería estar en sus brazos? Ella sabía que él pronto se casaría con Susana. ¿Qué más daba? Un último adiós. Uno de verdad. Uno donde le pudiera decir todo lo que ella sentía. El orgulloso. Y la pena. Pueden esperar para después. Tendré toda la vida para cargar con la vergüenza de haber sido descubierta, pero jamás me arrepentiría de haberse lo dicho y de haberle mostrado cuánto lo amaba. A pesar de todo. A pesar de todos. Incluida Susana. Por ese motivo, no bajó la cabeza. Le sostuvo la mirada a Susana y nuevamente se hizo a un lado para que ellos hicieran su vida, aunque Terry corrió tras ella. Le pidió que volviera. ¿Que volviera a la estación? ¿O que volvieran a estar juntos? ¿Y que estuvieran juntos al fin? ¿Sería eso lo que quiso decir? Candy trataba de entender. No quiso pensar en lo doloroso que fue el momento de dejarlo de aquella forma huyendo como una cobarde. Hubiera preferido que fuera de otra manera. Si Susana no se hubiera aparecido, quizás todo hubiera sido diferente. Sin embargo, ella lo vio todo más. Más que nada, ella le había hecho una promesa de no quitarle a Terry. Y ellos estaban comprometidos. Sintió al mirar a Susana. Que cada beso dado a Terrence era un beso robado. Pero esos besos, clandestinos que la alteraban haciéndole perder la sensatez que le hicieron hervir la sangre. Conociendo por primera vez lo que es desear entregarse a un hombre. Esos besos eran suyos, desde siempre. ¿Por qué tenía que bajar la mirada? Si ella solo tomó lo que le pertenecía por derecho. Se dijo a sí misma. Perdóname, Susana, pero era algo que tenía que hacer. O jamás hubiera estado en paz. Ahora sé que él no me ha olvidado. Me ama. Por eso tuve que irme. Si me quedaba, ya no me importaría nada. Y huiría con él al fin del mundo. Si me lo hubiera pedido. En ese mismo instante, pero él nunca mencionó que ya no se casaba. O que después de ese arrebato, dejaría a Susana. No habían dicho nada. Había tanto que decir, ya que el tiempo no transcurre en balde. Y sus vidas son distintas desde hace tres años. Pero el amor se manifestó a sí mismo. Y se limitaron a perderse en sus caricias. Y besos nada más. Ella reunió el valor y el coraje para decirle lo que su corazón le gritaba, aunque el placer. En su momento, el parecer, él no puso mucha atención. Estaba perdido igual que ella en sus besos tan deliciosos. ¿Qué estaban dando? Ella se perdió en su sensual voz al pronunciar su nombre. Candy. Candy. Decía él con tanta emoción. Me olvidé del mundo, de la tristeza, del dolor. De tantos años de soledad, queriendo enterrar el pasado. Su voz, su boca bendita, me hizo olvidar hasta mi nombre. Sus labios sanaron la herida que seguía abierta. Y con sus besos entre sus brazos, me hizo creer que entre nosotros había había pasado. Y que el tiempo no había transcurrido. Que a su lado volvía a ser feliz. Una sola presencia me devolvió la alegría. Hizo correr mi sangre a toda velocidad. Sintiendo querer, desear, estar siempre con él. Soñar en sus brazos y despertar juntos después del amor. Dios mío. Pero si apenas me reconozco. ¿Qué te pasa, Candy? ¿Por qué dices estas barbaridades? Sentía como si los labios le pulsaran. Y como si su vientre, un fuego se extendía llenándola de calor. Por todo el cuerpo haciéndola estremecer. Y deseando haber estado solos por más tiempo. Y en otro lugar sin testigos de ser posibles juntos para siempre. Terry. Quédate junto a mí. Domingo por la noche, 21 de octubre de 1918. Mansión André, Chicago. Señorita Candy. Pase. ¿Y los señores? George. Ellos llegarán mañana, eso creo. Ah, ya veo. Mandaré a su habitación a la doncella. Para que le ayude con... su arreglo. Gracias, George. La mano derecha de Albert se retiró llevando el abrigo de Candy. Al parecer, algo había sucedido en Filadelfia. El estado en que se encontraba Candy era de lo más inusual. El cabello todo alborotado. El vestido sucio y desgarrado. Estaba hecha un desastre. Afortunadamente, el dinero con el que contaba lo traía en el bolsillo en el interior de su abrigo y con él pudo comer algo durante el viaje. A punto estaba de subir la escalera cuando Elisa salió del balcón y la interceptó. Así que por fin te saliste con la tuya. La tía abuela está furiosa. Huérfana de Quinta. Primero, Anthony. Encontró a ti la muerte. Maldita. Después de intentarse atrapar a Terry. Ja, 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 ja. Y él te mandó al demonio. ¿Cómo iba a enredarse con alguien? De la realeza con una huérfana inmunda como tú. ¿Y ahora? Le tiraste. A lo más alto. Dama del establo. Quiere ser la dueña absoluta de la fortuna de Andy. Y eso la tía abuela no lo va a permitir. ¿Pero de qué estás hablando, Elisa? No te hagas la inocente conmigo. Que a mí, tu cara de mosca muerta, no me engañe. Vas a casarte con el tío abuelo. Pero qué bien, guardado, te lo tenías, Candy. ¿Cómo lo atrapaste? ¿Qué fue lo que le dijiste? ¿Qué le diste? ¿Acaso ya te acostaste con él para convencerlo, maldita puta? Una tremenda bofetada se estrelló en la cara de Elisa, enviándola al piso. ¿Qué sucede, señorita Candy? ¿Cómo puedes llamar a la señorita George, si es una cualquiera? George. Elisa está diciendo una sarta de mentiras. Me está ofendiendo. Está ofendiendo a Albert. Y comenzó a llorar. Acompáñeme, por favor, señorita. Vamos al despacho. Candy se dejó con decir por George. Ayúdame, maldito sirviente. Ayúdame, te digo. Elisa trataba de incorporarse, insultando al mayordomo. Margot, por favor, entiende a la señorita Elisa, dijo George. A la mucama al ver que Elisa solo manoteaba al pobre mayordomo, que no sabía dónde tomarla. Sí, señor, contestó la chica. No me toques con tus sucias manos. Arruinarás mi vestido. George, ¿qué está pasando? ¿Escuchaste todas las mentiras que dijo Elisa? Sí las escuché y son verdad. ¿Cómo? Candy no salía de su asombro. Movía enérgicamente la cabeza en señal de negación. Señorita Candy, yo sé que lo del supuesto matrimonio no es verdad. Entonces, George, pero todo Chicago y gran parte del país lo dan por un hecho. Incluso la tía abuela, que está furiosa lógicamente, no lo aprueba. No por ser usted, sino porque se le consultó con anterioridad a ella esa noticia. Te juro que no es verdad. ¿Cómo está eso de que medio país lo sabe? Dijo ella mientras la sangre corría furiosa por sus venas. Todo Chicago, New York, Washington, Los Ángeles, Florida, todas las ciudades donde está el consorcio Andry e incluso en el extranjero. ¿Dices que New York también? Sí. De hecho, la noticia salió al mismo tiempo que creí en Chicago. George, no entiendo cuál es la noticia. Juzgue por usted misma. Candy tomó el diario donde vio en primera plana la foto de ella y Albert, mirándose a los ojos donde el encabezado decía que pronto se casarían. Candy no podía creer lo que leía y las lágrimas comenzaron a correr nuevamente. Seguramente, señor William, ni el tiempo ha tenido que ver los diarios, ya que desde ese día están acumulados en la mesa donde se entregan, señor la mesita, al lado del sillón, donde Albert se sentaba cómodamente a leer. Veía la pila de diarios que se mantenían en completo orden. El señor William tampoco debe estar enterado de esa noticia errónea que se publicó, aunque asegura que el propio William lo confirmó. Miró a Candy con detenimiento, esperándose a reacción. Candy recordó esa noche en la entrada del marqués, donde un reportero entrevistó a Albert, pero la última pregunta no la escucharon, ya que había demasiado ruido. Recordó que Albert dijo que sí. Ella tampoco escuchó la pregunta que le hicieron a su protector. Solo escuchó que el reportero mencionó su nombre, al cual Albert respondió afirmativamente. Enseguida, el reportero desapareció. Entonces, entiendo, salió rumbo a su cuarto llorando. Minutos después, corrió en dirección a la calle, con una pequeña maleta. Adiós. Dios mío, Terry. No ha leído esa nota, pero en cuanto lo haga, me odiará, pensará de mí lo peor, pensará que soy una cualquiera. Estando comprometido con Albert, e involucrándome con él, aquella manera tan impropia, ya todo acabó definitivamente. Terminó. Él se casará con Susana y yo. Ya no podré hacer nada. Tenía una última esperanza, ya que él me ama, pero... Esto cambia las cosas. Además, esta es una horrible pesadilla vuelta a realidad, Dios mío. Yo casada con Albert, no. Pero si él es como mi hermano. Terry me odiará. Nunca más querrá saber de mí, y al fin, decepcionado, se casará con Susana. Será ella quien disfrute de su pasión, de esa fogosidad que sentí, mía. Mía nada más. Él no querrá ni siquiera volver a mirarme. Lloraba amargamente. Aquel momento, que ella creyó el recuerdo más bello de toda su vida, el momento de conocer de Terry su forma de amar, su pasional entrega, ahora ella nunca sería dueña de esa fogosidad. Estaba arrebatada, que era capaz de volverla loca, de despedirse en sus ojos, zafiros profundos como el mismo mar, y ser su compañera para siempre. Ahora, ese recuerdo sería su peor tormento. Conoció el fuego incontrolable de Terrence, y sabía que ella jamás lo volvería a probar quemándole la piel. La hacían sentirse terriblemente derrotada y celosa, de que Susana y sus besos dulces, ya no los volvieran a sentir más. No volvería a morder esos labios, que sabían a gloria. Ese aliento con sabor a canela, que le despertó los más atrevidos pensamientos, sus manos tocándola, haciéndola heridar. Aquel atrevimiento que creyó guardar como el más dulce tesoro, sería ahora la pesadilla, que le acompañaría en todo el momento y para siempre. Sabiendo que ahora Terrence amaría a Susana cada noche, poseyéndola arduosamente, hasta la locura, muy dentro, guardaba una pequeña esperanza de ser ella la dueña de tal vehemencia. Del fuego de Terry emanaba por cada poro de su piel. Era ya un hombre, un hombre con deseos que ella estaría dispuesta a satisfacer. Candy perdió la esperanza de ser su mujer, y su peor pesadilla se había vuelto realidad. Continuará. ¡Gracias! ¡Gracias!